¿Lo reconoce puede? ¿Lo reconoce puede? ¿Lo reconoce puede? ¿Lo reconoce puede? Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer.